¿Qué es la galería de la fama del deporte noroestano? Héctor Herrera, presidente de Gafá de Nor. Gafá de Nor es la galería de la fama del deporte noroestano. Héctor Herrera, ¿tienen ustedes un ceremonial más para el próximo domingo 17? ¿En qué consiste este ceremonial de este año? Bueno, primeramente permíteme felicitar a todos los deportistas dominicanos hoy en el día de deporte. Y cabe destacar también que un día como hoy, hace 112 años, fue fundado quizá la institución más grande de deporte dominicano, los atléticos tíos de Licea. ¿Es liceista? Claro que sí, por supuesto. Gafá de Nor, que es la galería de la fama del deporte noroestano, en esta ocasión va a celebrar su novena exaltación. Ya han sido inmortalizados en nuestra entidad deportista de la talla, como don Juan Marichal, don Roque Napoleón Muñoz, don Osvaldo Vigil, Tony Peña, etcétera, etcétera. Tony Batista, me imagino. Tony Batista, Feli Fermín, Danilo Cabrera, Kiko Roduro. O sea, nuestra región es una región de aquí de Esperanza, aquí de la provincia de Belverde. Sí, nuestra región es una región vasta en lo que es el talento de deporte, y Gafá de Nor lo que hace es reconocer e inmortalizar los mejores atletas de la región cada dos años. Ok, y este noveno ceremonial, ¿cuáles serán los atletas que serán exaltados? Bueno, los ex atletas o figuras del deporte noroestano. Sí, en esta ocasión ya están nominados al atleta de tenis de mesa, Alba Acosta, que la pudimos ver aquí en la actividad. También al señor Berto Batista, un depuestista también de aquí de Mau. También a Blas Santana, un ex jugador. El bello Blas. Sí, de la Ságuila Sibaeña y los leones recogidos. El bello no tenía nada, pero era el bello. El bello, sí. Y también aquí de Jicomé, Esperanza, Hipólito Pichardo, un ex lanzador también de la Ságuila Sibaeña y un hombre de deporte, un propulsor de deporte aquí, como es el doctor Darío Tío Brea, entre otros. Felicidades para ustedes, felicidades para todos los exaltados y para toda la comunidad noroestana y maestro. Sí, le hacemos una invitación cordial a toda la población, especialmente a los que gustan, a los amantes de deporte, para que nos acompañen este domingo 17 de noviembre en el Auditorio Onda Utesa, a las 11 de la mañana. Adán. Gracias. Bien, saludos, buenas tardes, buen provecho. Aquí estamos, un servidor de Alobómez con Carmen Aibar, Marcos Nibar. Ya vimos que la Galería de la Fama del Deporte Noroestano ya tiene pantalones largos, ya va a su novena, a su noveno ceremonial este domingo. Y ahí hablábamos con el presidente Héctor Herrera. Y son muchos los deportistas, Juan Marichal, Osvaldo Virgil, Félix Fermín, Toni Batista, el campo. Todo eso es, cuando usted habla del noroeste, es porque se refiere a Montecristi. La línea noroeste, Montecristi, Mao, Santiago Rodríguez, Dajabón, toda esa zona que pertenece a la línea noroeste. Grandes atletas, Toni Peña, el hermano Ramón Arturo Peña, o sea que son muchos los atletas deportistas de la zona. En voleibol, por ejemplo, en Mao, Judel Cabonilla. Y Rafaelín, ¿no es de Mao? Había un lanzador que se llamaba Rafael Vázquez Papalín, Rafaelín Ramírez de San Pedro. El que sustituyó de manera interina por un día a Fernando Taz.